¿Qué es el Ministerio de Estímulos? Es muy importante que el Ministerio de Estímulos a los nuevos realizadores, a las personas que apenas empezamos, para que se hagan conocer estas ideas y luego otras personas se interesen. A veces uno asume que en un país como el nuestro carecemos totalmente de estímulos de este tipo, pero no es verdad. Puede que las iniciativas sean relativamente pocas en relación con la gran cantidad de ideas artísticas que se dan en el país, pero aún así existen y es necesario aprovecharlas más y que más gente se presente año tras año. Creo que estos estímulos ayudan mucho a los ensambles como el mío, a los músicos en general, a participar en convocatorias internacionales y nacionales en las cuales pueden acceder a un apoyo económico para viajar o para una manutención específica en estos festivales. Creo que la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura es muy importante para abrir nuevas fronteras a nivel del arte. Este tipo de estímulos lo que hace básicamente es hacerle la vida más fácil a uno. Creo que es importante, es muy importante. Yo me siento muy feliz de haber obtenido el Premio Nacional de Dramaturgia. Quiero darle las gracias al Ministerio por apoyar este tipo de proyectos. Es realmente importante que el Ministerio dé estos incentivos para que la televisión pública tenga una manera productiva y reacia al crear contenidos nuevos, documentales para la televisión pública de nuestro país. Le digo que no se cansen, que sigan luchando, pero con disciplina, porque la disciplina ante todo es la que hace que uno llegue a la altura donde he llegado yo. El premio nos dio la posibilidad de hacer una muestra audiovisual para conseguir inversores, pero además nos dio un impulso necesario y nos dio un equipo que ahora está comprometido, que ahora cree en la posibilidad de sacar esta serie adelante. Esta convocatoria nos posibilitó a nosotros poder abrirnos un poquitico más a todo el ámbito regional musicalmente. Pudimos salir de las clases de iniciación musical de nuestro municipio hacia el área rural y estamos trabajando con un resguardo indígena y con una comunidad educativa veredal. Invito de paso a todas las personas, los artistas de todos los géneros a seguir participando en esta convocatoria de estímulos para el año 2016. Yo invito a que todos participen y a que todos lean los portafolios y las cartillas de las becas del 2016 porque hay cosas muy interesantes y hay cosas muy chéveres para todos los artistas. Los invito para que el siguiente año se vinculen a este proyecto tan grande como lo tiene el Ministerio de Cultura, a los premios nacionales de estímulos que están chéveres. Yo invito a todo, a todo el mundo, a todos los cantoautores, los trabajadores, pero todo lo que se refiera con la cultura, que sigan adelante y que vengan a aportar su granito de arena. Gracias al Programa Nacional de Estímulos, al Ministerio de Cultura e invitamos a todas las personas para que participen en Estímulos 2016.